Música Esta imponente cascada de aproximadamente 15 metros de alto es la vista más agradable de la ruta Tena Loreto el Coca Estar en el lugar y apreciar esta belleza de la creación es indescriptible Es como típico de Ecuador con cañón cerrados y rocas como volcánicas y buenas cascaras Ecuador y su biodiversidad En tan solo 4 horas desde la ciudad capital de los ecuatorianos llegarás a este destino impensado pero real Para quienes gustan del avistamiento de paisaje al aire libre esta ruta es ideal Visiten el Ollín, visiten el Ecuador que es una maravilla, la Amazonía que es lindo Hay aves, hay donde recrearse miren la cascada, como vienen, como se lanzan a ustedes les consta se lanzan de la cascada es lindo aquí La flora y la presencia de aves de la zona como no podía ser de otra manera lo podemos encontrar paso a paso al recorrer el área La cascada Ollín es un destino más por conocer en tu agenda por nuestro maravilloso Ecuador Hay que venir Es chévere Esto y cuanto puedas imaginar es la Amazonía ecuatoriana ¡Gracias! 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 ¡Gracias!